Bueno, vamos a tomar comunicación ahora con Gabriel Brichetto. Gabriel Brichetto es uno de los integrantes del Observatorio Amigos de la Astronomía. Dice que está ahí sobre el Parque Centenario y que cada tanto, obviamente, nosotros recurrimos a ellos para que nos cuenten algunos detalles y que nos enseñen respecto de las cuestiones vinculadas al cielo, a las estrellas, en este caso, a la Luna. Hola, Gabriel, buen día. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, como pocas veces uno ha visto en este corto tiempo, sobre todo cuando se cumplieron 50 años, o se va a cumplir en realidad mañana, los 50 años, porque desde la salida del Apolo 11 hasta la llegada, que es mañana, son los 50 años, estamos atravesándolos. Pocas veces hemos visto tanto, tanto, tanto la Luna, mirarla, sobre todo para imaginar uno que habrán pensado aquellos que, primero, diseñaron el viaje, los que viajaron y después cuando regresaron también, ¿no? Sí, como comentaban antes, el presupuesto para llegar a la Luna fue muy grande. Es un hecho que no se puede ver aislado del contexto de Guerra Fría y carrera espacial que había, pero para que te des una idea, en el pico del programa Apolo trabajaban 400.000 personas en cosas involucradas a la misión. Entonces, es un desarrollo tecnológico, como pocos hubo, o si hubo alguno tan grande. Más de mil empresas trabajaron en diseñar, no es que había una sola que diseñaba, sino que estaba tercerizado y había que entenderse entre las distintas empresas. Había empresas que venían del área aeroespacial y otras que no. Por ejemplo, los trajes los diseñó una empresa de lencería. Ah, mirá, ¿una empresa de lencería diseñó el traje espacial? Sí, se abrió, sí, se llevó a licitación y ganaron y desarrollaron. Entonces, hay muchos hombres y mujeres que se dedicaron a trabajar en hacer llegar los tres y finalmente 24 astronautas que llegaron hacia la órbita lunar y en particular a los 12 que pisaron la luna. Y a propósito de esto, ¿es verdad que se está desintegrando el traje que usaron los astronautas? La verdad no lo había escuchado. Sí sé el estado de las muestras lunares, que están todas las de las distintas misiones Apolo, en un laboratorio en Estados Unidos, está el 85% de las muestras y se conservan en un área limpia de una parte de su ciudad en 100.000. Es un área súper limpia y se tienen protocolos muy sofisticados para que no se contaminen las muestras porque en la luna no hay oxígeno, entonces no se oxida como sí pasaría acá. Por eso se conservan en nitrógeno. Las dos o tres generaciones que nacieron a posteriori del alunizaje, en este caso, claro, no saben de esto. Dicen, va a ir a la luna, es fácil, viste, como tomar un avión e ir a Japón hoy, para nosotros hoy también. Pero digamos, fue todo un proceso, fue todo, como decías vos, 400.000 personas trabajaron en ese proceso. ¿Y qué significó? A ver, si vamos para atrás, ¿qué significó que el hombre haya llegado a la luna? Bueno, lo principal, en mi opinión, es el hito tecnológico. Todo el desarrollo que se hizo para poder llegar a la luna tiene consecuencias directas en nuestra vida cotidiana. Uno habla de que cada vez los celulares son más livianos, y hoy por hoy un celular, además de un celular, es una computadora. Cuando se empezó el programa Apolo, en 1961, después del discurso de Kennedy, que dice que antes del final de la década se iba a llevar un hombre a la luna, las computadoras ocupaban un cuarto entero y tenían sus propias centrales de distribución eléctrica. En cambio, la computadora de guiado del Apolo tenían un volumen de un pie cúbico para hacerlo. Y tuvieron que desarrollar la computadora en sí, la interfaz para que pudiesen los astronautas poder ingresar y obtener datos de la computadora. Y en eso, además, es curioso porque estuvo involucrado Ramón Alonso, que es un ingeniero argentino que trabajaba en el MIT. Vos sabés que, también, si hablamos de esa época, inclusive también, más allá de la cuestión tecnológica. Bueno, hoy uno, cuando, viste, no sé si te pasa, o has escuchado vos, Gabriel, que cuando vos vas a algún lugar que tiene muchas computadoras, todo de última tecnología, vas a decir, uh, esto es la NASA, ¿no es cierto? Uno vincula eso como que la mejor tecnología la tiene justamente esta dependencia norteamericana, la NASA. Pero yo, ¿sabés qué te quería preguntar respecto de, a ver, esto también, lo que hizo Estados Unidos, al preparar, tener este proyecto, prepararlo y ponerlo en práctica, y por supuesto, con éxito, a ver, es demostrarle a Rusia el poderío también, ¿no es cierto? En esto de la, denominada en ese momento, la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, no se puede ver la llegada del hombre a la luna, y como sin ver la carrera espacial en sí, una carrera espacial que Estados Unidos arrancó, entre comillas, perdiendo, y tuvo que ponerse a tiro, porque el primer hombre en estar en el espacio fue Yuri Gagarin, que era cosmonauta, no astronauta. Con la perra laica, ¿no? La perra laica también, ¿o no? Eso también fue anterior, y además, Valentina Tereshkova fue la primera mujer en el espacio. En el programa Apolo solo había hombres. Claro. Aunque por el tamaño era mucho más lógico utilizar mujeres, porque tenían más o menos el volumen de un poco más de un auto grande para, en el módulo de comando, para poder estar esos ocho días. Pero bueno, se priorizó usar pilotos de pruebas. Todos los integrantes del programa Apolo eran pilotos de pruebas de más de 40 años, lo cual es una rareza. Los pilotos de pruebas sabían morir jóvenes en esa época. Y bueno, finalmente fueron los 24 elegidos y hubo que esperar para que vaya una mujer del lado de la astronautica y no de la cosmonautica al espacio. Gabriel, hay una noticia vinculada al Apolo 11, aquel viaje hace 50 años, que está vinculada al mundo del fútbol argentino. Yo quiero preguntarte si tenés algún tipo de respuesta, si es verídico o no, que es cierto que el club independiente le había mandado carnet de socios y un banderín a los tres astronautas, pero cuenta la leyenda que Neil Armstrong, cuando vino a la Argentina, después de esa famosa travesía, le confesó que había llevado a los dirigentes el banderín independiente a la Luna. ¿Es factible que entren un material de ese estilo, algo tan importante como una nave espacial, digamos? Todos los astronautas, en general en el bolsillo, llevaban algo personal. Siempre la NASA hizo la vista gorda. No me acuerdo en cuál de las misiones Apolo, uno de los astronautas dejó una foto de su familia en la Luna. Que yo sepa, Neil Armstrong no llevó un banderín independiente, pero tampoco podría afirmar que no lo llevó. Claro, tal cual. Sería una extrañeza. Estamos viendo ahí en pantalla los carnet de socios. Estamos viendo pantalla. Al lado de Gabriel. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Va a dejar la foto de su familia y va a poner el banderín independiente en el lugar del bolsillo para que nos... ¿Queréis o reventar? Seguramente. Por favor. Seguramente. Sí. Sí, sí, Gabriel, ¿igas a decir algo? Lo que sí es una... Hablando de los bolsillos de los astronautas, una de las primeras cosas que hicieron Armstrong y Aldrin cuando llegaron a la Luna, porque no sabían si tenían que abortar la misión o no, fue agarrar un puñado de tierra y meterse en el bolsillo por si no llegaban a juntar rocas. La misión Apolo 11 fue principalmente llegar a la Luna. Las misiones subsiguientes fueron las que hicieron más investigación científica y geológica en general. Pero la misión Apolo 11 trajo un set de muestras, pero el principal estaba... La cobertura, digamos, estaba en el bolsillo de los astronautas. Después tenían... Por si tenían que abortar la misión. Bien. Bueno. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho esta charla. No va a ser la última. ¿Querés agregar algo? Ahí te estoy viendo que tenés intención de decir algo, ¿no? Sí. Sí, queríamos contarles que mañana por los 50 años del alunizaje, que son mañana, todavía los astronautas hace 50 años estaban en viaje, tenemos a las 19 horas una conferencia sobre las diferentes visiones de la esfera celeste y a partir de las 21 horas va a haber actividades para chicos con juegos de realidad aumentada y a partir de las 23 se va a poder observar la Luna por telescopio y van a tener una... vamos a tener dedicado un telescopio aparte para que puedan llevarse una foto de la Luna sacada con su celular. Muy bien. Bueno, entonces mañana... Más que pasa pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Desde las 19 hay actividad allí. Y contanos, a ver, para interiorizarse un poquitito más, las redes sociales de ustedes, ¿cómo son? Es arroba azaramas en Instagram y asociación argentina, amigos del astrónomo... arroba azaramas. Azaramas con S. Asociación Argentina. Ajá. Sí. Así. A-S-A-R-A-M-A-S. Perfecto. Que es las dos primeras letras de nuestro nombre. Y asociación argentina, amigos del astronomía en Facebook. Bien. Bueno, bueno, Gabriel, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Cuando quieran estamos a su disposición. Bueno, gracias. Igualmente. Bueno, hablar del tema de la Luna, obviamente, se cumple 50 años. Nos vamos.